Para los fríos y las privas, la reforma es tu vida para vos ¿Cómo olvidarme de aquel día? Quedaste en silencio, quedaste sin vida Un beso te di, no sé si lo sentiste Una lágrima mía quedó en tu mejilla Hablamos un rato Antes que partieras Dijiste te amo Como si no lo supieras Lo pienso y te extraño Y me hace mucho daño L.N.K. Y a la iglesia han buscado un consuelo Dios no estaba justo en ese momento Sigo pensando Que es una locura L.N.K. Llevaré de flores a un cementerio Y vuelvo corriendo En busca de tu encuentro Te busco en mis sueños Y te veo sonriendo Despierto y todo Y todo ha terminado M.K. 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 Para todos nuestros ángeles Que están en el cielo M.K. 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 Gracias.